Bueno Joseph, se consiguió una importante victoria ante un equipo de Jacob Reyes que vino a proponer, que vino a jugar de todo a todo al equipo proolímpico. ¿Cuál importante es esto para el centro? Bueno, yo creo que todos los jugadores han sido importantes porque hay que poner en práctica los trabajos que se hacen dentro de la semana y lo que el profe quiere. Hoy fue un partido duro y hoy ellos vinieron a chocar, como es habitual de ellos. Y nosotros intentamos poner en práctica todo lo que hemos estado trabajando para estas eliminatorias, lo que se quiere para el primer partido y enfocados en eso nada más. Con el cierre de la concentración, a falta de dos días para viajar a Panamá, ¿cómo sientes que está el equipo? Yo pienso que el equipo está fuerte, hay una buena base de lo que se ha venido trabajando, tanto en el torneo de Tulón como en estos fogueos que han habido aquí en Costa Rica. El equipo se mentaliza a quedar de primeros, como es el hábito de nosotros, de ser ganadores y Dios primero y salga todo de la mejor manera. ¿Podemos decir que ya está al 100% el equipo para afrontar el primer partido eliminatorio? Sí, sí, al 100%, yo pienso que los partidos eliminatorios, yo ya he pasado por varias eliminatorias, no he jugado esos 23 todavía, pienso que es más duro, pero yo pienso que esos partidos se juegan con toda la disposición, todas las ganas y que el equipo ya tiene la mentalidad de qué es lo que se quiere para estos juegos y enfocado en ellos.